¿Estáis listos para el Rock and Roll? Buenos días, damos comienzo aquí al seminario de la locura desde dentro y comenzamos a estudiar un tema nuevo. Comenzamos con M. Como se trata de un seminario en el que no nos dedicamos a decir qué dijo tal autor de tal caso o de tal persona o de tal trastornado, sino más bien a estudiar lo que esa persona, ese trastornado o trastornada, ese loco psicótico, como queramos llamarlo, ha podido decir, escribir de cara a sus experiencias y lo que podamos aprender de ellas, tomándolo en ese sentido como el maestro más relevante de lo que es el ámbito de la locura, pues en este caso vamos a hacer lo mismo. Advierto esto de entrada, puesto que cuando se habla de M, es decir, amada, inmediatamente se asocia al nombre de Lacan. Se asocia al nombre de Lacan con razón, puesto que Lacan escribió una tesis doctoral sobre la paranoia e ilustró su teoría de la paranoia de autocastigo con el caso M. De manera que para muchas personas el caso M es, digamos, una referencia más de Lacan. Nosotros vamos a estudiar naturalmente la tesis doctoral de Lacan, en la parte segunda, la que está dedicada al caso, pero no es nuestro propósito dedicarnos a explicar únicamente qué es lo que decía Lacan de M, sino vamos a estudiar más bien a M, porque en ese sentido M, es decir, Marguerite Anxieux o Marguerite de soltera pantana, es algo más que la M de Lacan, naturalmente. Tiene más vida que eso y su vida y su locura continuó muchos años después de haber conocido y haber, digamos, roto la relación con Lacan. Es decir, después de que Lacan defendiera su tesis doctoral, en este caso para la Facultad de Medicina. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a estudiar durante unas cuantas lecciones el caso de Marguerite Anxieux o Marguerite Pantane y lo vamos a hacer como solemos hacerlo nosotros, desde un punto de vista muy práctico y muy clínico. Es decir, ¿cómo entendemos el caso desde un punto de vista clínico y qué podemos aprender de este caso para nuestro trabajo como clínicos y como curiosos estudiosos de la condición humana? Bien, yo escribí un libro y os voy a enseñar un ejemplar del libro. Se llama Hablemos de la locura. Este es un libro que yo escribí y fijaros, os lo enseño porque este libro no tiene autor. Entonces el editor me dijo, joder, es que he sacado una tirada de libros sin autor. Entonces os lo enseño, digo, mándamelos por favor para tener yo una copia de ellos porque es un libro que me costó mucho hacerlo y resulta que no pone mi nombre. Bueno, mejor. Entonces en este libro es verdad que le dediqué mucho tiempo al estudio de Eme. Lo volví a estudiarlo entero y de arriba abajo y de abajo arriba y yo creo que no sé cuántas páginas, pero bastantes páginas. No sé, bastantes páginas, más de ciento y pico páginas y la llamé al estudio de Eme, esto es a lo que vamos, Eme la elegida. Bueno, ¿por qué Eme la elegida? Bueno, pues porque después de estudiar, de conocer su caso más o menos de cerca y aunque pueda estar sujeto a tergiversación naturalmente, a mí me parecía que si hay alguna palabra que represente a esta mujer es la palabra elegida. No lo digo de casualidad, veréis enseguida por qué. Y hay tres momentos cumbre en la vida de esta mujer donde aparece la elegida, ¿verdad? Por eso he enfocado y voy a enfocar el estudio de este caso, en este seminario, a partir de este término, la elegida. A mí me parece que es el término más representativo para ella. Fue elegida en tres momentos cumbre de la historia de su vida. Los momentos que nosotros cuando escribimos un caso o presentamos un caso, como después hará Margarita, del hospital de Oviedo, tiene que hacer. Es decir, coger los momentos cumbre de la vida de una persona, ver cómo llega a ellos, qué son, cómo sale de ellos, qué relaciones existen entre esos momentos, etc. O con lo que comentamos en otras ocasiones, ¿de acuerdo? Y en este caso hay tres momentos cumbre, digo, elegida en primer lugar por su madre para sustituir a una hermana mayor que había muerto. Es decir, M, vamos a llamarla por su nombre, dejamos M, Marguerite fue concebida para sustituir a una hermana que también se llamaba Marguerite, que había muerto abrazada en una estufa, en una chimenea. Su madre la eligió y la concibió para sustituir a la hermana mayor que había muerto. La segunda elección importante en la vida de esta mujer, a mi manera de ver, es la elección que Lacan, muchos años después, treinta y pico años después, casi treinta y ocho años después, hizo de esta mujer convertida en caso clínico para que fuera el apoyo clínico de su teoría sobre la paranoia de autocastigo. Es decir, que en ese sentido, Marguerite fue la elegida de Lacan, que tenía entonces treinta y dos años y ella tenía treinta y ocho, se lleva a siete años más o menos de diferencia. Eligió este caso para ilustrar su teoría sobre la paranoia. Es decir, fue una segunda elección muy importante, muy importante, puesto que la vida de esta mujer quedó marcada por ese encuentro, no tanto por el encuentro con el tal señor Lacan, sino porque Lacan, muchos años después, se hizo muy famoso y todo el mundo quiso saber quién era la señora de la tesis de Lacan y a partir de ahí tenemos un cierto conocimiento, bastante más conocimiento, del que se ha tenido durante tiempo y que incluso tuvo el propio Lacan, aunque le dedicó muchos, casi un año y unos meses a hablar con ella con detenimiento. Pero en todo caso, digo, la elegida de la madre, después la elegida de un médico que estaba terminando la especialidad de psiquiatría y estaba haciendo un doctorado, quería ser doctor en medicina y la eligió, digamos, para ilustrar sus teorías sobre la paranoia, de lo que él llamaba la paranoia de autocastigo. Y la tercera elección, esto mucho más tardía, cuando Marguerite detalló a una mujer mayor, ¿verdad? Luego ya llegaremos al contexto en el que conocemos estos datos. Ella fue, según ella misma dijo, la elegida de Dios. Esto ya no es ni la madre, no es ni el después muy famoso doctor Lacan, sino Dios mismo. Dios la eligió a ella. Bueno, entonces es ella misma, Marguerite, la que emplea este término, la elegida, la elegida de Dios. Bueno, por eso yo me daba la impresión de que este término, elegida, es un término que la puede representar bastante bien. Perfecto, son tres elecciones, digo, la de la madre, la de Lacan y la de Dios, pero bueno, son elecciones que se pueden incluso distinguir, ¿no? Probablemente, como veremos, la elección de la madre es el origen del problema, del origen de la vida de esta mujer y también el origen probablemente de su psicosis, de su locura. Y la elección que ella inventa muchos años después, ser la elegida de Dios, no es tanto que ellos la elijan, ella inventa a Dios y Dios la elige a ella, naturalmente. Esta elección es la solución, probablemente, lo podemos entender así, quizás es una forma de explicarlo, yo voy a intentar hacerlo de esta manera, es la elegida de Dios para solucionar, naturalmente, el problema de la primera elección, la elección de la madre de sustituir a una difunta. La segunda elección probablemente para ella tuvo menos importancia, es la elegida del psiquiatra Lacan, ¿verdad? Menos importancia en la medida que no fue tan determinante como la primera, ni mucho menos como la última, porque Dios está por encima, incluso, de algunos grandes nombres de la clínica. Bueno, entonces, esto por una parte, por otra parte, la vida de, como os digo, de Marguerite, Marguerite, Emé, la Emé de Lacan, es únicamente una cara de esta mujer, ¿no? De Marguerite Anshue, por decir el apellido del marido, en Francia todavía se, y en otros países, las mujeres cuando se casan, cogen el apellido del marido, ¿no? Porque su vida continuó después y su vida, además, fue bastante discreta. Estuvo en el manicomio, en Santana, etcétera, pero luego llegó una vida de loca, como se puede decir, y se decía, todavía se dice, ¿no? Lo decimos a veces, una vida de loca, pero jubilada del delirio. Es decir, que ella dejó un poco la locura atrás y no necesitaba tanto tiro, tanto fuego del delirio, sino que más bien, con un pequeño delirio, pasó desapercibida, en una locura más o menos sensata, desabonada del delirio, y pasando desapercibida, ¿no? Que es un mérito muy grande de cualquier persona que esté chiflada, Pasar desapercibida para que, entre otras cosas, no se metan con ellos ni nosotros, además, los dejemos tranquilos y en paz, ¿no? Es algo verdaderamente admirable, ¿no? Como os decía, Lacan la hizo muy célebre y por eso tenemos tantos datos y hay tantos estudios que se han interesado por ella, ¿no? Yo creo que de los estudios, los mencionaré en su momento, ¿no? Hay estudios de tres tipos, por decirlo de alguna manera. No os voy a dar mucha bibliografía, ya entraremos en detalle. Hay estudios que se dedican a explicar, a exponer, a comentar, a glosar y a valorar lo que Lacan desarrolla en la tesis. Son un cúmulo impresionante de estudios que repiten lo que Lacan dijo, etcétera, etcétera. Lo resumen, lo amplían. Uno de los más representativos y yo creo que es interesante que lo podáis leer es el que hizo Silvia Tendlart. La doctora Silvia Tendlart hizo una tesis de doctorado en París. Creo que... No, creo no, porque yo tengo el original de la tesis. Estaba dirigida por Sher Coté, es decir, un director con una cabeza importante dentro del mundo del psicoanálisis y ella hace todo un planteamiento más o menos ordena lo que Lacan va planteando y lo va desarrollando el paso al acto, la estabilización, etcétera, etcétera. Es un resumen, se puede decir así, bien ordenado de las tesis de Lacan. No dice nada distinto de lo que dijo Lacan. Este es un tipo de estudio, son numerosísimos. Repiten, glosan, amplían un detalle, etcétera, etcétera, de lo que dijo Lacan. Y, por supuesto, no van más allá de quién fue de otras caras de esta mujer Marguerite Anciud. Bien, hay otro tipo de estudios que han surgido especialmente a raíz de que el hijo de esta mujer, Didier Anciud, psicoanalista, por otra parte, hiciera ciertas declaraciones reconociendo quién había sido su madre, que había sido la paciente de Lacan y informando sobre algunas cosas que él, de su relación con ella como madre, pero también como estaba también mentalmente, puesto que él sabía algo de eso, en la medida que era psicoanalista y su mujer, la mujer de Didier Anciud, era una especialista en psicosis. Bueno, entonces, a partir de ahí surge otro grupo de investigaciones mucho más reducidas, más escasas, donde están esos comentarios de Anciud, ¿verdad? y un libro que también es muy pesado, tiene muchísimas páginas que se pueden reducir a cuatro cosas, pero tiene su interés, por supuesto, que es el de Jean Alouche, que se llama, creo que se llama Marguerite o la amada de Lacan, os lo puedo mandar, lo tengo, ya os digo que es un estudio, digamos, que va mucho más allá de lo que Lacan planteó, ver las cosas de otra manera, incluso hacer otra estructura del caso, otro diagnóstico, etc. En ese sentido, un estudio muy informado, muy pesado de leer, porque es prolijo, pero creo que vale la pena dedicarle tiempo. Bueno, y hay otro tipo de estudios, ¿verdad?, que cogen algunos fragmentos o comentarios dedicados de lo que Lacan dijo en la tesis, etc., y que también aportan algunas cosas, dan alguna perspectiva de lo que Lacan plantea. Viene la parte más expositiva, teórica de la tesis, por ejemplo, el libro de Vicente Palomera, Los pioneros de la psicosis, cogen algunos detalles, algunas indicaciones que Lacan hace en la tesis sobre lo que podría haber sido algunos psicoanalistas que se ocuparon de la psicosis. Entonces, él los estudia, digamos, coge la guía que Lacan con 31 años o 32 años hizo en su tesis doctoral acerca de algunos psicoanalistas y esa es la referencia que él usó para escribir para una memoria de un DEA y después creo que hizo una tesis y lo publicó en un libro que es muy recomendable y se llama Los pioneros de la psicosis. Un libro muy recomendable. O, por ejemplo, una breve mención que hay en el libro también un libro muy recomendable que es el de Darian Lidl le dedica un capítulo a Eme y es un capítulo que tiene una línea interpretativa muy interesante. Yo la sacaría de acolación porque coincido con, me parece que en algunas cosas son muy evidentes lo que él plantea. Es decir, que la tesis de Lacan, especialmente el caso M, ha dado para muchos, para todo un bloque inmenso de estudios que repiten o amplian lo que dijo Lacan, otros que, digamos, toman otra vía, sobre todo a partir de lo que se conoce actualmente por las revelaciones o los testimonios de Didier Ancier, que es el hijo de esta mujer, de Marguerite, la paranoica de Lacan y otros que toman algunas menciones de Lacan y han hecho pequeños estudios a propósito de algunas menciones que hace Lacan en la tesis. Bueno, todos estos estudios y otros muchos los veremos a lo largo de este curso de este estudio sobre M. Bueno, lo que nos enseña desde luego el caso M, visto así estas caras que os decía de ella, es que esta mujer en un momento determinado necesitó un gran delirio para intentar estabilizarse y bueno, consiguió una estabilización después del paso al acto y aquí viene una pregunta. La estabilización le llegó por el paso al acto o como consecuencia de que fue encarcelada. Bueno, parece que vamos a ver, probablemente por el encarcelamiento, por la sanción legal, ¿no? Pero eso es una opción porque otra es que si estás encarcelado y estás en el manicomio después, como la trasladaron a Santan, esta mujer estaba fuera de circulación. Entonces, hay varias interpretaciones que se pueden hacer de este hecho, por una parte es sancionada, eso es una línea de interpretación, por otra parte es simplemente recluida y no puede estar en la circulación, es decir, en contacto con ciertas personas, entre otras con su hijo. Bueno, veremos un poco que esto tiene más miga de la que parece y que puede de ahí surgir también otra línea de interpretación. La verdad es que hay líneas de interpretación en este caso porque Lacan dio muchísimos detalles del caso. Son detalles que hay que leerlos muy despacio porque, y esto lo veremos, da la impresión de que Lacan fue escribiendo la parte documental, la historia clínica de Me, a medida que iba hablando con ella. Es decir, que no da la impresión cuando se lee, haremos la prueba con vosotros, que cuando la lees de un tirón no da la impresión de que haya un tiempo de momento de ver, un tiempo, se puede decir así, de pasear y reflexionar y un momento de concluir para, digamos, decir, ahora lo ordeno todo esto de otra manera, que está todo escrito como sobre la marcha, da esa impresión. Bueno, entonces, esto quiere decir que hay, aún así, más interpretaciones que se permiten puesto que están, hay muchos datos pero a veces falta, llevan el hilo argumental de lo que Lacan quiere mostrar ahí pero hay otras líneas argumentales probablemente. Bueno, yo os decía entonces que ella enloqueció y enloqueció mucho y ya llevaba pues prácticamente ocho años floca cuando fue detenida y fue llevada a la cárcel de San Lázaro de San Lázaro y después a Santán por haber intentado acuchillar a una actriz. Bueno, perfecto. Pero lo que sí muestra este caso es de qué manera es una de las cosas que cuando esta mujer años más tarde dio con otra clave más piadosa, más en relación con Dios, la elegida de Dios, no necesitaba tanto delirio, su delirio era muy discreto. Entonces, esto nos hace pensar algo que ya hemos hablado en muchas ocasiones. de hecho, al menos me parece a mí que cuando hay mucho delirio las cosas no van muy bien. Cuando hay poco delirio en la estabilización es más consistente y más fácil de conseguir. Esto se ve, creo que en este caso, creo que también en el caso del doctor Schreber cuando necesitó tantísimo delirio estaba muy loco y luego cuando andaba con el delirio mínimo funcionaba bien. Y en otros casos que no llegan ni siquiera a desarrollar un gran delirio y están bastante estables porque con dos elementos van funcionando y con dos claves estabilizadoras. Bueno, el enfoque que le vamos a dar a esta cuestión porque hasta ahora has hecho una pequeña presentación de este caso pero quiero hablaros naturalmente de qué preguntas nos hace o qué preguntas sugiere este caso o al menos en este momento después de haberlo estudiado durante 30 años más o menos qué preguntas me hace a mí este caso me surgen a mí me sugiere a mí este caso y qué intereses entonces esto es cómo vamos a orientar dependiendo de mi interés cómo vamos a orientar este estudio pues a mí yo me hago con ella cuatro preguntas fundamentales y son preguntas todas ellas muy clínicas o sea cada vez más clínicas la clínica es muy simple y se basa en las preguntas más elementales llevo diciéndoos esto no sé cuánto tiempo ya me parece que os aburro al deciros esto no hay que complicarse las cosas con que si uy si la relación con el padre era no sé qué entonces es que el padre estaba ausente será psicótico mira si no delira si no tiene revelaciones si no tiene convicciones deja la psicosis a un lado hombre vamos a ir primero de la clínica a ordenarla y después vamos a la teoría bueno entonces las preguntas básicas qué cómo dónde cuándo por qué para qué este tipo de cosas qué preguntas me sugieran la primera es por qué esta mujer enloqueció cuando estaba embarazada porque tuvo dos episodios psicóticos muy claros y coinciden con el primer embarazo cuyo un embarazo que creo que llega no llega a término o si llega a término el bebé muere en el parto asfixiado verdad y en el segundo embarazo vuelve a resurgir la psicosis entonces por qué se psicotiza justamente en el embarazo primera pregunta la segunda pregunta también viendo la locura de esta mujer por qué la certeza de esta mujer es se formula en esta frase quieren matar a mi hijo porque anda que no hay certezas o delirios posibles en el caso de esta mujer es por qué quieren matar no, no es por qué esa pregunta me la hago yo es quieren matar a mi hijo por qué la certeza de esta mujer es quieren matar a mi hijo el otro quiere matar a mi hijo bueno la tercera pregunta que me sugiere el caso por qué se atenuó la sintomatología delirante paranoica grandiosa y perseguidora persecutoria por qué se atenuó cuando ingresó en prisión y después en el manicomio o sea aquí hay varias líneas de interpretación y varias hipótesis que hacerse el caso es que mejoró cuando la recluyeron es decir cuando la pusieron fuera de circulación bueno no porque en el hospital le dieran leponex o no sé qué cosas que entonces ahora os explicaré la situación de los hospitales entonces en aquella época las cosas funcionaban de otra manera bastante distinta que ahora bueno y la cuarta pregunta es cómo se articula en este caso puesto que es una delirante del perfil paranoico paranoico melancólico pero paranoico cómo se articula en este caso el duplo persecución misión es decir cómo se contrabalancea la cuestión del otro me persigue a yo tengo que cumplir tal misión porque este es más o menos en los delirios de este tipo este tipo de articulación es lo que suele aportar un equilibrio en algunos casos bueno pues estas son las preguntas que me hago yo ahora de este caso el interés que tiene junto con estas preguntas el interés que suscita es el siguiente ahora la primera cuestión el primer interés que me suscita tiene que ver con lo que hablo con vosotros o lo que trato de enseñaros en el hospital o en la universidad donde sea que es el hecho siguiente es que la clínica es sencilla si uno seguía de las preguntas clínicas pero la dificultad ahí está en el orden y en la jerarquía de los datos que se cogen lo veremos después en la supervisión de Margarita como lo vemos todos los días cuando en las supervisiones ¿qué es lo importante y qué es lo accesorio de lo que te cuenta un paciente? esta es la cuestión ¿cómo jerarquizas ordenas estableces un orden en todo esto y dices esto es principal esto es secundario porque depende como lo ordenes cuál sea el principio jerárquico que establezcas sacas unas conclusiones o sacas otras el caso M es ejemplar en ese sentido puesto que Lacan saca un tipo de conclusiones ¿verdad? porque ordena los datos de una manera y si los ordenas de otra puedes sacar otras conclusiones esto lo veremos pero este es un caso en ese sentido ejemplar para ver que los datos que te transmite el paciente lo que habla contigo lo que te dice depende de cómo lo ordenes sacas unas conclusiones y si lo ordenas de otra manera sacas me parece ejemplar en ese sentido hay que recordar permitidme que os recuerde que el trabajo que Lacan hace es un trabajo para obtener el grado de doctor es decir pues una tesis doctora todos los que hemos hecho tesis o dirigimos tesis sabemos lo que es una tesis tienes un plazo tienes que entregarla tienes que cuadrarla no vayan a pensar que has dejado muchos flecos sueltos y te llaman al orden en el tribunal o el director te diga oye que esto no me cuadra entonces bueno pues uno digamos ordena los datos todo lo bien que puede etcétera sí 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 pero la finalidad no es a diferencia por ejemplo cuando veamos el caso de Robert Gaupp el caso Wagner no es presentar ante el juzgado a petición del juez un informe clínico de la patología mental de tal persona entonces eso te obliga a un estudio exhaustivo como aquí pero tiene otra finalidad es que tú tienes que pronunciarte acerca de la patología mental de alguien y tienes que argumentar pero no tienes el digamos el interés académico de obtener algo sino hacer tu trabajo como perito o porque te han nombrado a ti o lo que sea entonces aquí sí es verdad que hay que reconocer ¿verdad? que el estudio que Lacan hace de EME está en el marco de una tesis doctoral y que las cosas tienen más o menos que cuadrar ¿de acuerdo? esto os lo digo porque es algo que en general no se considera mucho y hay personas que piensan que lo que dijo Freud es intocable lo que dijo Melanie Klein no se puede tocar porque lo dijo Melanie Klein y lo que dijo Lacan bueno pues no pues todo el mundo tenemos nuestras cosas muy pues como los Rolling Stones cuando tocaba en los años 70 cuando tocaba Mick Taylor con ellos eran mejor que el de Zeppeli cuando Mick Taylor dejó los Rolling Stones y entró Ronnie Wood pues pasó a ser un grupo los mejores pero no eran los Rolling Stones de los 60 y uno de 70 ¿qué pasa a hacer? todo el mundo tenemos los mejores momentos y los peores es así bueno entonces esto es una tesis doctoral y en ese sentido no hay que perder de vista que es un trabajo académico que tiene que estar pulido y bien con un formato adecuado ¿no? bueno esta es una cuestión un interés ¿no? ver cómo los datos clínicos se ordenan de una manera sacas unas conclusiones los interpretas de una manera o de otra la segunda cuestión que en el caso M aunque siempre se ha dado como un caso de paranoia de autocastigo como un caso purísimo de paranoia pues a mi manera de ver hay un fondo melancólico muy claro sobre el que nadie dice nada ¿no? pero está ahí entonces ahí vemos esta mañana veíamos a un paciente esta muchacha que ha venido de Rosario de Argentina Micaela y yo veíamos a un paciente que estaba con una locura total y digo mira la locura es única porque que es listísimo está maníaco pero fíjate cómo delira con cosas paranoicas luego tal 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 aquí en estos casos se ve claramente cómo la locura la puedes descomponer en estos más paranoides en estos más esquizofrénicos en estos más más maníaco depresivo pero en algunos momentos está todo muy mezclado si está todo muy mezclado quiere decir que esos elementos que aparecen ahí corresponden a una estructura que claro se ve ahí ¿no? no es casual que se haya ordenado la locura maníaco depresiva junto con la esquizofrenia paranoia y la paranoia porque en algunos momentos de alguna psicosis al inicio y en algunos momentos álgidos aparece todo junto bueno si aparece todo junto es porque tiene que ver una cosa con algo bueno entonces en este caso yo creo que el fondo melancónico está muy presente y que probablemente la paranoia pues es el tratamiento que ella le da al fondo melancónico vamos a verlo si es así bueno a mí me parece que se puede argumentar eso bueno y la tercera cuestión el último interés que creo que este caso nos permite ver es que en la psicosis se pueden diferenciar como dos espacios ¿no? imaginaos el volcán donde tenemos de pronto en el crácer sale humo tenemos el humo y salen piedras y cosas así vaya ruido que hay aquí sería el humo del delirio el humo se puede decir así la tormenta de la locura pero claro debajo de eso hay un fuego que puede estar años décadas siglos supongo digamos pero no tenemos noticia de ello está ahí entonces la psicosis es imaginaros el volcán que puede escupir piedras lava lo que sea y dices oh mira que cosas pero eso está abajo todo y no teníamos noticia está como separado bueno la locura tiene algo de eso nosotros lo que vemos es el humo del delirio y tosemos y nos pican los ojos con el humo del delirio nos llama mucho la atención pero el humo del delirio está separado por una cosa que llamamos usando el término de Lacan o de Freud la forclusión está separado por una muro de hormigón armado de lo que es la vida del sujeto de lo que son las historias las experiencias que el sujeto tuvo para llegar a fabricar ese humo entonces es muy difícil de conectar una cosa con la otra porque precisamente la defensa de la locura la defensa de la psicosis consiste en echar hormigón armado y separar una cosa de la otra eso es la forclusión es lo que veis en algunos casos de gente que ha perdido como la memoria no es que se hayan vuelto tontos no, no, no es que el efecto se puede decir así simbólico de la forclusión lleva a veces a sujetos a que es que no recuerdan nada es una cosa impresionante entonces eso está separado porque la defensa consiste en separar lo perturbador lo absolutamente traumático de lo que viene después en la vida del sujeto por eso se dice que la psicosis echa mano de una protección o de una defensa radical no es así en la neurosis que es una defensa más débil y por tanto el sujeto es capaz esta es la diferencia clínica entre la psicosis y la neurosis es capaz de reconocerse en algo digamos histórico de su propia vida de la relación con sus padres que está presente ahora de otra manera disfrazada pero él dice joder algo he tenido que ver con todo esto esto tiene una historia en el caso de la psicosis está completamente roto bueno y yo creo que este caso lo ilustra a las mil maravillas así que veremos con la cuestión del fuego y del humo a ver cómo lo explicamos ahora voy a leeros brevemente puesto que el caso como os digo de Marguerite está tan relacionado con Lacan voy a contaros brevemente para que vayáis familiarizándoos con el relato con el que vamos a comenzar el próximo día cómo se conocieron y las preguntas que podamos ir haciéndonos o reforzando las que yo ya he formulado antes digamos Lacan 31 años está haciendo una tesis doctoral sobre la paranoia le interesan mucho los delirantes y si a poder ser si son escritores o escriben etcétera etcétera mejor y si han cometido algún tipo de acto delictivo mejor porque él está queriendo demostrar algo acerca de cierto tipo de delirios que conducen al paso al acto y que a veces después eso se puede interpretar de determinadas maneras bueno entonces en un momento determinado en la prensa de París en los diarios más importantes sale la noticia él puede leer la noticia de que ha habido un atentado contra una mujer bastante célebre de la escena francesa y que esa mujer tiene toda la pinta de estar como un cencerro que rápidamente la habían llevado a la prefectura de policía de ahí la habían mandado a Saint-Lassac a la Crapcel y que ya la iban a trasladar a Santan donde él pues probablemente creo que ya había terminado estaba terminando la residencia pero era uno de los hospitales donde él se formaba entonces rápidamente se presenta allí y comienza a interrogar a esta mujer entonces vamos a ir un poquito para atrás los hechos que hicieron célebre a Emé y dieron pie a Lacan para su tesis se produjeron a mediados de 1931 vamos casi para un siglo 1931 en el umbral de entrada de artistas del teatro Saint-Georges piracunda y desencajada con los ojos llenos de odio esta mujer solitaria y vestida discretamente se había acercado a la señora Zeta ahora podemos decir su nombre Huguette de Flos naturalmente en la tesis de Lacan hay algunos datos que están disfrazados como es preceptivo en estos casos unos están disfrazados y otros probablemente sean erróneos o estén tergiversados también tenemos que entrar en eso y se había acercado a esta mujer a la señora Zeta como es llamada en la tesis a la que consideraba su perseguidora y le pregunta ¿es usted Madame Huguette de Flos? entonces ella le dijo sí y a partir de ahí tras confirmar que ella era la persona a la que buscaba metió la mano en el bolso sacó una larga navaja que ya estaba abierta y se abalanzó sobre la consternada actriz no era una mujer pequeñita era una mujer grande y de complexión atlética pese a la sorpresa y la brusquedad del ataque la víctima la señora Huguette de Flos pudo zafarse de las navajadas agarrando la hoja con la mano derecha por fortuna para ambas en las inmediaciones de los camerinos rondaban trabajadores del teatro y se arremolinaban algunos curiosos que intentaron con diligencia intervinieron para que M fuera reducida atada y conducida después a la comisaria entonces ya en presencia del comisario muy cerca de allí en Lille de la Cité donde a Notre Dame que se ha quemado hace un tiempo estaba la prefectura de policía donde reinaba el doctor Claire Ambeau pero el comisario la entrevista y entonces ya la mujer declaró que la señora Z la amenazaba y perseguía y que en esa conspiración estaba también un novelista PB esto es Pierre Benoit muy célebre en aquellos días y que ese era el perseguidor en la sombra al que antaño había recurrido para que se reconociera para que ella misma Marguerite se la reconociera como una escritora de prestigio Pierre Benoit no le había hecho ni caso naturalmente y él se había convertido en el perseguidor en la sombra la impresión de que se trataba de una loca no impidió que la envieran a la cárcel ante esta entrevista el comisario aunque no era clínico rápidamente se dio cuenta que esta desbarraba pero la mandó a la cárcel bueno al cabo de unos días tenemos un informe del psiquiatra Trenel que en la cárcel a la que la mandaron la diagnosticó de delirio sistemático de persecución a base de interpretaciones con tendencias megalomaníacas y sustrato erotomaníaco bueno si escribe más gasta el folio entero en un diagnóstico delirio sistemático de persecución a base de interpretaciones con tendencias megalomaníacas y sustrato erotomaníaco bueno con poner paranoia ya se hubiera ahorrado todo a raíz de este ¿por qué no pone paranoia? luego te explicaré un poco la cosa de la paranoia a raíz de este informe que confirma la patología mental Emet fue trasladada transferida al hospital de Santana que está más al sur de París y allí es donde fue interrogada y comenzaron a ver que ya llevaba 10 años loca que estaba casada que tenía un hijo pero que llevaba unos cuantos años viviendo en París ¿no? al menos 6 años ¿no? bueno entonces en esa circunstancia Lacan el psiquiatra muy joven pero 31 años ¿verdad? y se interesó en junio de 1931 en junio de 1931 se dirigió al hospital de Santana y se entrevistó con esta mujer ¿no? una mujer más alta que alta ¿no? dice Lacan de un tipo étnico bastante hermoso entonces Emé tenía Marguerite tenía 38 y Lacan pues 30 años o 31 si se llevaban unos 7 años de diferencia ¿no? acababa de ser trasladada al manicomio desde la cárcel de mujeres donde había estado dos meses ¿verdad? y durante ese medio año durante ese año y medio no llega año y medio año y unos meses Lacan fue casi a diario al hospital a hablar con ella a tomar notas y a escribir su tesis entonces con las notas después se iba a casa iba confeccionando la parte clínica de la tesis naturalmente él se entrevistó también no solo con la paciente con la enferma no era paciente suya con la enferma sino con el marido la hermana los familia otros familiares leyó sus escritos se los quedó etcétera bueno entonces con todo esto hizo un caso verdaderamente con una gran información y con la línea de interpretación muy audaz me parece a mí que es muy audaz la línea de interpretación que establece Lacan para ser tan joven pero la verdad es que en ese sentido era un súper dotado para la clínica otra cosa es que sea la única línea interpretativa que se puede dar entonces él pensó en un momento determinado que esta mujer Marguerite era el caso perfecto para ilustrar su tesis doctoral y que iba a hacer una tesis vamos la bomba de las tesis como pensamos todos cuando tenemos estas cosas era paranoica escritora porque había escrito varias novelas que no le publicaba y además contaba en su haber con un intento criminal con un acto de acuchillar a otra persona entonces todo pintaba por así decir a las mil maravillas pero para sorpresa de Lacan cuando fue a visitarla la mujer ya no deliraba se le había digamos derrumbado el delirio bueno entonces ahí empieza la primera pregunta ¿por qué se equilibra o deja de delirar cuando la ingresan? al cabo de un tiempo dos meses en la cárcel unos días en santaz bueno entonces tenemos un informe del psiquiatra Migo que dice lo siguiente presenta un estado depresivo ligero sin ideas delirantes actualmente expresadas es un informe de esos días ¿no? un estado depresivo ligero sin ideas delirantes actualmente expresadas con ciencia aparente de su estado patológico qué cosas ¿no? una loca que había preparado todo ese epifosteo que estaba en todos los periódicos de pronto la campa a visitarla y está compungida llorosa más bien deprimida y no delira bueno pues una buena pregunta ¿qué le ha pasado con el delirio? bueno para ilustraros un poquito todo esto si me permitís voy a situaros un poquito lo que era el mundo de la asistencia mental en esa época estamos hablando de los años 30 y me gustaría por lo menos que tuviéramos una perspectiva porque ahora la locura sigue siendo igual ¿verdad? pero la asistencia es bastante un poco distinta ¿no? y en ese sentido voy a daros algunas coordenadas de lo que ha sido fue en ese sentido la formación de un psiquiatra como la Khan en concreto la suya y en ese sentido también ver un poco cómo funcionaba la asistencia mental en aquella época la Khan se formó como psiquiatra entre 1927 y 1931 y él hizo una formación pues como la que hacen actualmente los muy parecidos que hacen los psicólogos clínicos y los psiquiatras es decir que rotó por distintos servicios hospitalarios y por varias instituciones sanitarias pues el hospital de Santan donde estaba ingresaron a Marguerite la enfermería especial de la prefectura de policía donde estaba Claire Ambeau el hospital Henri Roussel que era como lo más moderno que había en Francia en París en aquella época y después estuvo unos meses un par de meses en el hospital de Zurich en el Burgessli que ya estaba Bloyler se había retirado etcétera estaba dirigido el jefe de servicio era Hans Wolfgang Mayer pero bueno él estuvo en el Burgessli donde había estado Jung Abraham el gran Eugen Bloyler etcétera muy bien entonces ¿cómo era la formación entonces de un psiquiatra? en este caso de Lacan para ver cómo qué coordenadas aportamos para entender este caso la formación de los especialistas entonces comenzaba con una base neurológica no es distinto que ahora las primeras las primeras cosas que estudiaban eran digamos una formación neurológica para familiarizarse con la patología orgánica neurológica que había en los manicomios cosa que ahora ha prácticamente desaparecido ¿por qué? pues porque en aquella época en los manicomios había muchísimos casos de neurosífilis de parkinsonismos de secuelas mentales de encefalitis etcétera etcétera todo eso ha ido desapareciendo en los manicomios cuando los había porque ahora ya para encontrar un manicomio hay que ir a ver a Chus Gómez a Orense o aquí en Palencia porque ya no quedan manicomios pues prácticamente la gente son esquizofrenia lo que llamamos que no sabemos ni lo que es pero bueno esquizofrenia paranoia psicosis maníacoa depresiva trastornos de personalidad grave etcétera pero en aquella época había todo este digamos todo este bagaje de enfermedades neurológicas que al tener manifestaciones comportamentales ¿verdad? pues acababan naturalmente con los que dicen cosas raras y todos entonces los psiquiatras se formaban primero adquiriendo una formación neurológica una base neurológica por eso muchos de ellos eran neurólogos y psiquiatras como Henry Claude etcétera muchos de ellos y a esta base digamos médica se incorporaba gradualmente la psicopatología Henry Claude George Dumas Gaetan de Clarenbo bueno fueron algunos de los jefes de servicio de los que él tuvo digamos por los servicios donde iban rotando la segunda cuestión esta era la primera la formación que tenía la segunda cuestión es que haceros a la idea de que en aquellos años no existía la farmacología actual la moderna psicofarmacología la que comenzó a usarse en los años 50 a finales de los años 50 los neurolépticos las benzodiazepinas litio etcétera etcétera por tanto tenían que verselas de otra manera y aunque existían algunos medicamentos que se usaban como psicofármacos desde luego no tenían la potencia y menos aún no eran tan inocuos como los que hay ahora por tanto tenían que andar con mucho más cuidado eso les obligaba verdad a estar más cerca de los enfermos a hablar con ellos y claro a exponerse porque entonces era bajar al ruedo no quitando algunos que toreaban desde el latril desde el estrado pero en general la profesión del psiquiatra pues era la de los enfermeros psiquiátricos etcétera era muy expuesta no existía como digo la psicofarmacología moderna y por tanto muchos de ellos se dedicaban a hablar con los trastornados y pasaban muchas horas con ellos y entre ellos eso les llevaba a cuando tenían que presentar informes a redactar historiales clínicos amplios precisos a presentarlos incluso ante un auditorio de expertos y de estudiantes etcétera a discutir sobre las clínicas sobre las manifestaciones sobre todo a la semiología etcétera y la parte del estudio en la formación del especialista era muy importante porque ellos leían a los clásicos era lo que tenían que hacer no existía la formación actual aunque quisiera ser cerebrológica claro la parte más importante era muy clínica muy psicopatológica para todos ellos la enseñanza además de la psiquiatría se realizaba en el escenario del manicomio donde el maestro del hospital psiquiátrico donde el maestro enseñaba se puede decir así a entrevistar a los pacientes en lo que se llamaban las presentaciones de enfermos y los alumnos verdad asistían a veces fascinados a veces aburridos a la presentación del maestro con el enfermo correspondiente que parece a veces la exhibición de un domador ante su fierecilla y como le hacía decir y contar no sé qué tipo de secretos y en fin esto es una cosa no es solo francesa en Alemania era un poco la enseñanza clínica se hacía así ahora la enseñanza de presentaciones de enfermos no se hace ha quedado reducida prácticamente muy poco en el ambiente más del psicoanálisis lacaniano nosotros hemos hecho presentaciones de enfermos en el hospital aquí en el nuestro en el manicomio de Palencia en el de León que está Roberto Martínez de Benito porque hay una tradición que nos une se puede decir así a la clínica esta más del lacan que se ha reivindicado mucho lo de la presentación creo que es una cosa muy útil para la enseñanza muy útil naturalmente si el que presenta los casos sabe de lo que está hablando porque esto es un mundo la locura es el mundo que trata con locos todos los días pues sabe cómo hablar con ellos no trata con pues bueno te puede contar muchas teorías entonces voy a leeros una descripción muy breve para que veáis cómo se desarrollaba una presentación de enfermo pero en este caso descrita no por un clínico sino por un antropólogo en este en concreto Claude Levi-Strauss que en uno de sus libros Tristes Trópicos hace una descripción de algo a lo que él asistía como otros muchos que no se dedicaban a la salud mental pero como curiosos querían conocer este tipo de presentaciones de enfermos entonces él asistía a las presentaciones de enfermos que hacía George Dimas que era un hombre muy pagado de sí mismo y la cuenta de la siguiente manera la voy a leer a la segunda hora es decir Dimas daba clase y luego a la segunda hora y a veces a la tercera la dedicaba a la presentación de enfermos asistíamos entonces a extraordinarias escenas entre el profesional ladino y sujetos acostumbrados por años de internado a todos los ejercicios de ese tipo estos sabían muy bien que se esperaba de ello a una señal producían los trastornos o resistían al domador justo lo suficiente como para proporcionarle la ocasión de exhibir un poco su virtuosismo sin ser ingenio ingenuo el auditorio se dejaba fascinar de buena gana por esas demostraciones una descripción preciosa de la soberbia de algunos clínicos como se exhibían más que entrevistar era como se exhibían ante un auditorio ninguneando o usando al enfermo para cultivar su propia vanidad George D. Match es un caso ejemplar en esto pero es un caso muy generalizado cualquier libro de esta época que le hay son todo discusiones las obras de Klerambo psiquiátricas de Klerambo en fin todas cualquiera que habráis hay este tipo de presentaciones de enfermos unos veis que afina mucho como se glas y otros van más a lucirse ellos la tercera cuestión en aquellos años que no había neurolépticos la locura todavía olía a locura es decir que los manicomios había ruidos voces chillidos y la gente olía a pis y todas esas cosas no había psicofármacos entonces la locura se expresaba se puede decir así en todas sus expresiones salía en punta de estrella por todos los lados porque no había ningún medicamento que lograra doblar la rodilla ni digamos enlentecer la cabeza lo suficiente como para que la locura no se expresara por tanto esta época y la anterior es la época de la gran semiología porque claro se dedicaban a describir todas las manifestaciones posibles de la locura que eran muchas y muchísimas posteriormente cuando se empezaron a usar psicofármacos ya más potentes más efectivos todo el mundo de la semiología se empobreció muchísimo es decir que prácticamente la expresividad se empezó a limitar bueno pero Lacan conoció justamente el mundo donde la locura era ruidosa olía pis cacas y aullaba este es el mundo en el que Lacan digamos más abrupto en el que Lacan comenzó a familiarizarse con la locura ¿de acuerdo? él no vivió en primera línea si después como psicoanalista pues lo que fue la general digamos la comercialización de los neurolépticos el uso de los antidepresivos todo ese tipo de cosas y de pronto los hospitales empezaron a ser más silenciosos como dice de Niquer y de Ley cuando empezaron a usar la clorpromacina y de pronto entrabas al hospital en Santana antes había unos ruidos ahí tremendos a la hora de comer y había un silencio pues bastante grande estaban todos amarmotados todos adormilados sobre la mesa con la cabeza en el plato estaban llenos de clorpromacina hasta las pestañas y ahí no se movía ni Dios empezó a reinar el silencio en los hospitales bueno cuarta cuestión que os quería decir de lo que era la formación de lo que era la asistencia mental en aquella época pues en contraste con la riqueza del lenguaje de la semiología que era exuberante la psicopatología de entonces la que conoció Lacan y toda esa época de la que os estoy hablando pues tenía una carencia enorme a la hora de explicar los síntomas de la locura y aún ni se sospechaba que los síntomas por sí mismos tenían una función más bien ¿cómo explicar eso? pues nadie explicaba nada pues que las neuronas echan chispas o que la degeneración teorías muy peregrinas y menos aún se pensaba como pensaba Freud un poquito más al norte de lo que estamos de París pues que los síntomas eran creaciones que tenían una función entonces la psiquiatría estaba bastante desasistida desde el punto de vista heurístico interpretativo explicativo etcétera entonces claro esta gente que ya se formaba como Lacan jóvenes que se formaban como psiquiatras pues no les convencía ya ya se conocían bien la historia de la clínica la semiología pero querían encontrar algún tipo de explicaciones para lo que veían de los pacientes explicaciones que no encontraban en los maestros que sabían muy bien diagnosticar presentar a un enfermo describir todos los signos de la enfermedad pero no iban más allá de cuatro digamos cohetes con la degeneración el cerebro que no sé qué y cosas de ese tipo ¿no? entonces es en ese contexto en el que algunos jóvenes en Centro Europa e incluso en Francia comienzan a interesarse por Freud digo incluso en Francia porque los franceses estaban muy recelosos de los alemanes de todo lo que olía alemán y siempre fueron muy recelosos incluso envidiosos porque la medicina y la psicología alemana iban mucho más avanzadas entonces había una cierta competencia entre ambas y por eso digo que en Francia claro esto costaba mucho más por ejemplo os diré como una cosa anecdótica dos de los alumnos de Sarkot Pierre Jeanette y Fulgans ¿cómo se llama? Raimond me parece que fue el que se quedó con la cátedra de Sarkot cuando hablando de la neurosis cuando se ponen a escribir sobre la neurosis que sí ya hemos llegado a la conclusión de que las neurosis son de origen psíquico estamos hablando de 1910 1903 llevaba Freud 20 años diciendo eso entonces cuando mencionan a Freud fijaros para que veáis un poco cómo el mundo alemán y menos aún el mundo psicoanalítico estaba muy desterrado dicen hay un médico dice Pierre Jeanette hay un médico austríaco que se llama Freud que dice no sé qué fijaros 1910 en la monografía que tiene sobre la neurosis Raimond cuando escribe el texto para el tratado de Pierre Marie cuando escribe el texto que se llama neurosis psiconeurosis menciona Freud por cosas estúpidas o sea que no se ha leído no ha leído ni el texto de la neuropsicosis de defensa ni los artículos estaban ahí por eso costó tanto esto lo explica muy bien los historiadores del psicoanálisis Elizabeth Rubinesco explica muy bien cómo los franceses tenían algo muy rival y muy de choque muy narcisista contra los todo lo que era alemán entonces bueno pero no obstante digo todo esto porque Lacan todas las referencias importantes que va a coger en la tesis son alemanas Lacan era un nombre muy original y era original incluso para llevar la contraria a todo el mundo hasta en la tesis se ve esta forma un poco de hacerse notar incluso llevando la contraria a las personas a los que semejantes que tenía a su lado pensando de maneras muy distintas y cogiendo referencias muy acertadas por otra parte bueno entonces algunos se interesaron por Freud aquí Lacan uno de ellos y sin duda el más brillante con diferencia si el conocimiento de los matices clínicos y la observación y toda la perspicacia si a todo eso le añadiéramos una especie de de explicación de por qué este sujeto sufre de esto y por qué sufre de esto y no de otra cosa pues claro ahí tendríamos una guía impresionante que es lo que se preguntaban en esta época este tipo de jóvenes que estaban iniciándose en el mundo de la clínica bueno voy a avanzar un poquito más joder como me he enrollado bueno voy a poner punto final aquí a ver y el próximo día os digo quiero comentaros un par de cosas más de lo que es la asistencia psiquiátrica de aquella época porque es muy importante que entendáis algunas claves que se dan en esta época que provienen del surrealismo del psicoanálisis de la escritura de los locos y todas ellas le tocan a Lacan directamente los surrealistas los locos que escriben Joyce y Freud y de ahí veréis como Lacan va haciendo esa composición de la relación que el sujeto tiene con el lenguaje incluso del determinismo que el lenguaje tiene sobre el sujeto que eso es lo que Klerambo llama el automatismo mental esto lo dejo para el próximo día me he entretenido más de lo que pensaba pero creo que ha merecido la pena entonces el próximo día continuamos mostrando esta cuestión y vamos a comenzar exponiendo ya quién era esta mujer a la que llamamos M pero a la que vamos a llamar Marguerite porque como digo y con esto termino la vida de Marguerite Ancius es un poco más amplia que la M de Lacan aquí lo dejamos por ahora antes de pasar a la supervisión ¿de acuerdo? Inscreva-se 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 Gracias por ver el video.